¡Qué fumando son, guía los demás, a siempre los que se levantan! ¡Qué fumando son, guía los demás, a siempre los que se levantan! ¡Vamos a la ciudad, que tenés que ganar, de la barra de las que nos cantan! ¡Vamos a la ciudad, que tenés que ganar, de la barra de las que nos cantan! ¡Qué fumando son, guía los demás, a siempre los que se levantan! ¡¿Alc青as嗎? ¡Vamos a la ciudad, que tenés que ganar! ¡Qué fumando son, guía los demás, a siempre los que se levantan! ¡Qualcom de la ciudad, que tenés que ganar, que tenés que ganar! ¡Porqué de la ciudad, que tenés que ganar! ¡Qué fumando son, guía los demás, a siempre, a siempre, a siempre, a siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!